El motivo de esta conferencia es poder dar lugar a la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo Federal de Derechos Humanos, cuya directora Natalia Gradacci está acá presente hoy en día, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el municipio de Bragado, en la figura de nuestro Intendente, en el contexto de una política que está llevando a cabo el Consejo Federal de territorializar los derechos humanos como política de Estado, es decir, trasladar la agenda de derechos humanos nacional y todas las iniciativas que se están llevando a cabo de parte del Gobierno Nacional a los diferentes territorios de nuestro país. Esto tiene que ver, nosotros venimos ahora de una jornada en el crudo de formación, un taller de formación sobre derechos humanos centrado en el eje Memoria, Verdad y Justicia, que tiene que ver con esta impronta que está tomando el Consejo Federal de Derechos Humanos de llevar a cada municipio de nuestro país, como la unidad constitutiva de nuestra Nación, la política de derechos humanos que está llevando a cabo el Gobierno Nacional. La iniciativa se llama Red de Municipios Comprometidos por Tus Derechos, esto no solamente se circunscribe exclusivamente a Memoria y Verdad y Justicia, que es la matriz profunda de la política de derechos humanos como política de Estado, sino que también aborda temáticas, por ejemplo, de sexualidad, de género, derechos de migrantes, derechos laborales, económicos, así que toda la gama amplia y compleja que representan los derechos humanos. En el caso de Bragado, dos particularidades. Primero, el placer enorme, nosotras compartimos mucho trabajo, la concreción de muchos sueños y la pelea por muchas iniciativas con la diputada Pan Rivas, así que para mí es un placer cada vez que puedo reencontrarme y retomar un nuevo trabajo con ella. Pero la particularidad de Bragado es que es un municipio que ya venía desarrollando, que ya además es un área que tiene una alta jerarquía, como es Secretaría de Gobierno, Juventud, Derechos Humanos, las políticas de derechos humanos evidentemente se vienen pensando de diseñar el conjunto de las políticas públicas de este municipio desde la perspectiva de los derechos. Así que para nosotros es una gran alegría y un desafío importante poder fortalecer el vínculo con este municipio. En otros municipios estamos trabajando la creación de nuevas áreas y poder empezar a discutir el tema con los compañeros que están a cargo del diseño y de la ejecución de las políticas públicas. Hasta el 25 de mayo de 2003, el tema de la Derecho Humano está abordado al organismo de Derecho Humano, cada cual se lo arreglaba como podía, con la suerte que tenía cada organismo de publicitar o de vocear sus necesidades y en el marco, digamos, de una pseudo-legalidad porque no estaba reconocido por el gobierno. Y a partir del 25 de mayo de 2003, el gobierno, obviamente de Néstor, se hace cargo de los derechos humanos, forma los derechos humanos, pasan a formar parte de la política de Estado. Y a partir de ahí, lo que vino y la posibilidad de lo que se pudo hacer, porque es el propio Estado que se hace cargo de lo que tiene que ver en revisar lo que ha sucedido en la etapa más oscura de la Argentina, pero también en la promoción de los derechos humanos en su conjunto para adelante, que tiene que ver con la vida misma y cubrir las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Tenemos que aplaudir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.